Bueno, viendo la gran dificultad que tienen nuestros vecinos de Torwin cuando padecen un problema de salud y que requieren de estar en este lugar, en la ciudad de Río Grande, pero que no tienen indicación de estar internados, se tomó un proyecto que venía siendo trabajado a través de uno de los médicos del centro asistencial, el doctor González, en donde él ponía en su proyecto la necesidad de tener un lugar que pudiese contener más que nada las embarazadas de 29 semanas de gestación que en ese momento y en ese lugar se pueden transformar en un embarazo de alto riesgo. Razón por la cual se pudo trabajar con el IPB para poder conseguir esta casa. No hemos llegado a la entrega aún y nosotros estamos con esta necesidad casi de carácter urgente, razón por la cual el Ministerio de Salud junto con el IPAUS y el Ejecutivo han podido conseguir un comodato a través del IPAUS de un departamento que se tiene aquí en la ciudad y el Ministerio lo está terminando de adecuar para poder contener en ese lugar hasta 6 personas de Torwin. Esta casa está próxima a inaugurarse, calculamos que la semana que viene va a servir como contención para toda aquella persona de Torwin que necesite permanecer en la ciudad de Río Grande, no solamente las embarazadas, cualquier problema de salud que requiera estar aquí y que necesite un techo. En aquellos casos sociales se va a trabajar interministerialmente con el Ministerio de Desarrollo Social para poderle dar a la gente también una respuesta en cuanto a las necesidades básicas. Esta casa va a ser inaugurada próximamente, reitero, y han trabajado y han colaborado muchos distintos ministerios y distintos ejes políticos para poder llevarlo a cabo. Gracias. 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 Gracias.